...de el... acabas de calificarlo de la coalición de gobierno. Bueno, la coalición de gobierno que tenemos, ya lo saben ustedes de sobra, pero yo se lo voy a recordar, bueno, es el Frente Popular que en el año 1936 hace un fraude electoral y decide ir a la guerra civil y va a la guerra civil. Lo que me faltaba por ir, lo que me faltaba por ir. Que el Frente Popular decide ir a la guerra civil cuando hay una subvención militar. El Frente Popular, señor, decide ir a la guerra civil y si usted tuviera... Bueno, 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 bueno. El conocimiento mínimo de haber leído lo que dijeron los líderes del Frente Popular en aquel febrero del año 36, no diría lo que está diciendo. Don Roberto, le agradezco que pretendo usted reconvenir a todo el mundo. Por favor, esto es la historia, coño, esto es la historia, no se puede... Cálmese, y por qué no nos centramos... Bueno, estos tíos... Vamos a ver, no hace falta que grite, por qué no nos centramos en el tema del día. Vamos a centrarnos. Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que estos individuos que nos gobiernan son los herederos del Frente Popular del año 1936.1. Y por lo tanto, lo que podemos esperar de ellos, pues es lo que estamos viendo. Ni más más, ni más menos. Que el señor, el sátrapa de Moncloa, diga lo que dice, pues es normal. Que podemos, estos comunistas bolivarianos financiados por los narcoterroristas más sanguinarios de Latinoamérica y por los iraníes, estos tíos, pues no se puede esperar otra cosa. Que la analfabeta, sectaria y maleducada de Irene Montero diga que si esto es corrupción, cuando... Oye, niña, la corrupción es que tú estés ahí y que tengas un ministerio con una cantidad de enchufadas que el otro día, hace dos meses, te quedaste sin dinero para pagarlas. ¿Por qué has metido una legión de enchufadas a las que pagas 50.000 euros al mes? Y no tenías dinero y has pedido varios millones al sátrapa que te los ha dado para pagar los sueldos. Por tanto, lo que dice esta chusma, creo que no ha lugar. Pero sin embargo, ahora hay una cosa muy clara. Me da igual lo que dijera el sátrapa hace un tiempo, porque, bueno, es lo habitual y es lo que se puede esperar de él. Pero ahora han dicho, señoras y señores, ahora han dicho, seremos respetuosos. Y esto es un tema, digamos, que no nos concierne. Bueno, pues muy bien. Entonces, la pelota está en el campo de don Felipe. Entonces, la pregunta es, don Felipe, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir echando? Porque fue usted quien le echó a pesar de todo. Le echó a su padre de España porque el sátrapa de la Moncloa le presionó y usted se bajó los pantalones, como se le ha bajado el Tribunal Supremo, como se le ha bajado el Constitucional, etcétera. Pero ahora, don Felipe, ¿qué va a hacer usted? Bueno, pues veremos qué es lo que hace. Y digo una cosa. ¿Algo más que decir? Sí, porque has dicho una frase, has dicho una frase de que el sátrapa había que miraba para otro lado. Y dice, bueno, vamos a ver, no hace más que seguir la norma número uno que el otro día en el programa del hormiguero, Mariano el escribano, dijo que era la virtud número uno de un presidente de gobierno. Según Mariano, traidor a sus votantes, traidor a España y muchas más cosas, dijo que la mayor virtud, señoras y señores, de un presidente era mirar para otro lado. Bueno, entonces ahí se puede decir que el señor Sánchez está siguiendo la norma de Mariano el escribano para la cual lo que debe hacer un jefe de gobierno es mirar para otro lado. Don Luis Cueto.